La esperanza de vida en Latinoamérica tuvo un retroceso debido a la pandemia del COVID-19, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En nuestra región, en 2022 viven 662 millones de personas. De ellas, el 13.4%, 88 millones, son personas mayores de 60 años. En el 2030, esta proporción aumentará al 16%, 16.5% para ser más preciso, de la población total. Y en el 2050, las personas mayores representarán 9 puntos porcentuales más, hasta llegar a un cuarto de la población, 25% de la población total. Y dentro de la población de 60 años y más, el grupo de edad que crece con mayor dinamismo es el de las personas de 80 años y más. En los próximos 30 años, este grupo etario triplicará su proporción, pasando de 1.8% de la población total en el 22% al 5% en el 2050%, cuando se llegará a 37 millones de personas de 80 años y más. Un gran logro de la región ha sido el aumento de la esperanza de vida, que ha pasado de 48.6 años para ambos sexos en 1950 a 75.1 años en el 2019. No obstante, por el impacto de la pandemia del COVID-19, la esperanza de vida experimentó un retroceso de 2.9 años en el 2021 respecto al 19. Para el futuro, se espera que la esperanza de vida vuelva a aumentar y llegue a 77.2 años en 2030 y a 80.6 años en 2050. La Cepal propone acelerar el paso para transitar a una sociedad del cuidado. El incremento en la proporción de personas mayores, así como la prolongación del curso de vida, supone nuevas oportunidades y retos para las sociedades y múltiples desafíos en términos de políticas públicas. Fueron tales desafíos los que impulsaron la adopción del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento en el año 2002, que propone actuar en distintos ámbitos de las políticas públicas. En primer lugar, debemos universalizar el acceso a las personas mayores a la protección social y los servicios de salud de calidad. Demasiadas personas mayores no logran acceder a ellos o reciben prestaciones insuficientes. Por ejemplo, en 2020, la proporción de personas de 65 años y más en América Latina que recibían pensiones con montos insuficientes, que incluye a quienes no reciben pensiones o recibirlas, tienen montos menores al valor de una línea de pobreza, era de 40.1%. Esta situación es más acentuada entre las mujeres, 42.8, que entre los hombres, 37.6. Y resulta particularmente preocupante que en ocho de 14 países analizados, más de la mitad de las personas mayores reciba pensiones insuficientes. Urge también poner énfasis y especial atención al tema de los cuidados. La pandemia del COVID-19, además de profundizar los nudos estructurales de la desigualdad de género, ha puesto en evidencia la injusta organización social del cuidado, incluido el cuidado de las personas mayores. Es por ello que, como señalábamos el mes pasado en Buenos Aires, en el marco de la decimoquinta conferencia regional sobre la mujer, la CEPAL llama a acelerar el paso para transitar hacia una sociedad del cuidado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.